Un euro por cada repetición de flexión que haga en 10 minutos ¿Qué pasó gente? ¿Cómo estáis? Bienvenidos al canal de nuevo Hoy traemos un nuevo vídeo diferente a lo que suelo hacer en el canal Vamos a hacer un reto, chicos Un reto, un reto Con mi compañero de piso que está detrás de la cámara Un reto Atentos a lo que vamos a hacer, ¿vale? Le voy a dar un euro por cada repetición de flexión que haga en 10 minutos Pueden ser muchas flexiones Así que, si queréis saber cuántas flexiones puede hacer mi compañero Pero primero hay que desayunar cabezón Ah, verdad Pues primero vamos a desayunar Llenamos la tripita Y luego vamos a probar Venga, vamos Bueno chicos, aquí tenéis el resultado final Si queréis la receta del desayuno La tenéis en Instagram, ¿vale? Pero menuda pintada Bueno chicos, ya estamos aquí Tripa llena, ¿vale? Y se está preparando por ahí Bueno, no lo he presentado antes Este es Ion Compañero de piso Ion, pon tus redes sociales Arroba NordiWorcaut T barra baja y un 9 Vale, antes de empezar Poner en los comentarios Cuántos creéis que va a poder hacer, ¿vale? Le voy a poner un cronómetro Tiene 10 minutos, como os he dicho Y tiene que poder hacer el máximo En 10 minutos, ¿vale? Tiene que poder hacer el máximo Básicamente Todas las que pueda en 10 minutos, ¿vale? Y importante, ¿vale? Mientras estéis Se está preparando Ahí al fondo Que se está preparando Os comunico que acabo de abrir Un canal secundario Donde estoy hablando de MMA Boxeo, K1, etcétera Todos esos deportes, ¿vale? Estoy comentando todas las peleas Y os voy a dejar el link En el primer comentario fijado, ¿vale? Así que sin más Dejamos que se prepare Y vamos al lío Tengo aquí puesto el temporizador, chicos A ver si enfoca esto Vale, lo veis ahí, ¿vale? 10 minutos temporizador Lo voy a arrancar En 3, 2, 1, ya 12, 4, 5, 5, 6, 6, 6 7, 6, 7, 7, 8 20 euros 20,包 de escondo Puedo descansar lo que quieras, eh, 28, tiene 10 minutos, 29, 30, 31, 22, 23, 23, la primera tonda, 9 minutos, me quedan 24, 35, 26, 37, 38, 39, 40, 46, 47, 48, 49, ya lleva 50 pagos, es dinero, eh. Solo 100 tío, por favor, no me puedo gollecer de compañero, es así, mira, me puedo fuerte, primo. Oh, 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 oh my goodness. 59, 60, 61, 62, 63, 63, 70. No te da ni para pagar los gastos de casa todavía. Ya. Creo que he comido demasiado. Estoy lleno. Por la mañana hay fuerzas. ¿Qué notarías? 60, 62. Espera, chico, mira, le quedan 7 minutos y metidos. Vamos a dar yo otra 100. 81. 81. Ay, joder. Cuesta más de lo que pensaba. Me lleva a 653 le quedan. Al menos 150 me lo hago. ¡Me vamos! 89. Venga, tío. Me queda 6 minutos. Y pues ahora quieres hacer el mínimo 500. Me he echado algo en la comida para que no pueda hacerlo. 89, venga, vamos, vamos. Voy a intentar hacer 10 más. Va, va, va. 89. Va. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. Estoy haciendo trampa. 93. 97. 98. 99. 100. Bueno, 3 centavos. Venga, 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 que todavía te queda toda la mitad del tiempo. O sea, te puedes marcar otra 100. Quedan 15 minutos. Venga, va. ¿5 minutos? Sí. Vamos, 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 vamos. Cuenta tres veces. Dos, tres, cuatro, cinco, seis. ¿Qué parece? ¿Qué parece? ¿Qué parece? ¿Qué parece? Ocho. Nueve. Va, 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 va. ¡Se han matado, Paco! 110. Ha apuntado, vaya. Vamos, 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 Lion. 60. Va, 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 va. Estaban... Cuatro. Cuatro. Cuatro, 22. Uff. 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 Cuide cuánta es el 515. Pensaba si te deshendiennes, ¿no? Máquina. Dos. No puede tomar los cernales. Venga. Venga, y 120. Venga, tío, por lo menos 150 euros, tío. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 10 presiones por minuto. La otra vez se weights facilmente. Tenía pena,기는... me ha echado comer demasiado. Mira, culpa suya Tienes que tratar a ti, tomas En diamantitos, venga En... y... Ahí he estado, venga, te queda un minuto cuarenta Bueno, un minuto y medio No, matas presión A ver que se hace bien más, hace 150 Yo estaba preparando La billetera con mil pavos Diciste, guau, diez minutos a cien minutos Hacen presiones por minuto Hacen minutos por versión Uno, dos Tres, cuatro Cinco Ahora, cinco más Seis Siete Ocho Nueve Ocho Nueve Y... Uy Ocho Venga, venga Que redonde a la cinto cincuenta Ciento cincuenta Venga, te quedan treinta y cuatro segundos A una mano vale que valen como dos Va Dos Tres Cuatro Venga, quedan cinco segundos Cinco Un... Seis Y... Tiempo 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 cuarentena volveré volver más fuerte cuando acabe la cuarentena volvemos a hacer el reto voy a por el dinero de ellos para que veáis que estos retos son reales 150 aquí los tíos está feliz podrías haber ganado mil euros eso lo que me hace con esto y me va a entrenar flexiones bueno chicos les gusta este vídeo podemos intentar ver cuántas dominadas puede hacer en el siguiente reto de dominadas vamos a hacerlo para que no lo haga en orden para que devuelva para que lo recupere mejor dicho 150 soy una buena persona le ofrezco la oportunidad de recuperarlo 150 dominadas en 10 minutos es posible un saludo 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 un saludo